es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los 5 mejores support del meta actual vale antes de seguir daros las gracias por el tema del apoyo del tema de los likes los comentarios que me dejéis en los vídeos que se agradecen de corazón muchas gracias chicos y pues gracias por compartir también los vídeos con vuestros colegas y demás vamos a hablar de los cinco support que más rutas están en mente actual no os estoy obligando a jugar con estos cinco sí o sí no os estoy diciendo jugadlos y ganad no solo os estoy diciendo que las probabilidades de ganar son mayores porque estos personajes están bastante más rotos que otros muchos support en comparativa vale pero en ningún momento os obligo a jugar con esto solo os digo los cinco que están así muy top en el meta actual vale hay otros evidentemente pero os voy a comentar los cinco primordiales no en el meta actual vas a empezar con lulu evidentemente está en el top uno de los support es yo soy main lulu vale por algo porque está rotísima es el típico support que viene bien en cualquier partida tengáis tanques no tengáis tanques de igual lulu siempre está bien ya no sólo por tu equipo sino contra el enemigo vale las habilidades de lulu joden a cualquiera del equipo contrario sobre todo la w vale que es la única creo que es la única polimorfia que existe en el juego vale que la polimorfia digamos que es la w vale cuando se la echas un anime a un enemigo se convierte en animalito y lo único que puede hacer es moverse vale no puede ni atacar ni lanzar habilidades ni hostias que es lo mejor de esto que puedes cancelar habilidades del enemigo por ejemplo un malzahar te tira la ulti bueno tira la última un aliado ese malzahar no tiene su pasión no tiene el escudo pues entonces le tiras la w ping gracias animalito y le jodes la ulti y esto pasa con muchos otros campeones y porque está tan rota lulu porque para empezar la q ralentiza vale hace bastante año pero bueno quitando la q que no es lo importante como tal la pasiva ya de por sí lo básico es lulu hace más daño y cuando tú le pones la e a un aliado le pones un escudo y la pasiva que es una especie de hada que se llama picks sigue al aliado en sí sigue a lulu pero si tú le metes la e a un aliado digamos que es el picks el que le da el escudo y ya no sólo eso sino que encima cuando el aliado se ataca picks también ataca así que digamos que es como más daño de la dc imaginaos un kormao vale en led game nivel 18 con la w de lulu y la e puesta con el picks atacando también mientras como ataca es una puta máquina matar vale digamos que el lux es un muy buen potenciador de todos aquellos adc es que se terminan siendo hipercarrys jinx bain kormao tristana yo que sé todos estos todos aquellos campeones que el game revientan a lo bestia pues lulu digamos que es un potenciador que ayuda a un huevo digamos que para jugar en línea tiene mucho sustain tiene el tema del escudo así que es verdad que en agua no cura pero bueno luego se pilla crealín por atenea y entonces termina curando un poquito con los escudos y tal pero en sí vale no cura pero pone un escudo de la hostia luego tiene la w que te da mucha velocidad de movimiento y de ataque y a la par hace animalito al enemigo y luego tiene la r que te da mucha vida máxima y hace que todos los aliados que estén encima tuyo cerca tuyo por así decirlo es un rango pequeño pero bueno más o menos pues les alzas y encima a ese aliado al que le has tirado la ulti pues consigue muchísima vida máxima esto es perfecto para el típico adc como kormao que al que a lo mejor se le lanza el asesino encima le va a matar pum tiras la última levanta al asesino y ya kormao consigue muchísima más vida máxima y empieza a reventar al enemigo por eso mismo se suele jugar mucho con el tema w la ulti no para que no maten a tu adc la cosa del support es ayudar al adc y hacer que no muera vale es el típico support de support de apoyo 100% vale hay otros support que son muy más agresivos que son los típicos apes no conocida o como lux como morgana tal que son un poquito más agresivos pero bueno o como brand que es mucho más agresivo pero lulu sí que se centra más en ayudar al aliado y joder un poco al enemigo con el tema de w pero poco más aún así es el mejor support en el meta actual y si desde luego se aconseja jugar a lulu si haceros mi lulu si soy mi support haceros mi lulu queréis o no es un cambio que está roto de cojones pero de cojones y bueno vamos a ir con el segundo campeón que es el campeón que más baneo yo siempre van a este campeón y es morgana yo soy mi support y siempre van a morgana morgana es un support que os aconsejo jugar 100% es el support digamos que ya sabéis que lo bueno que tiene los super es que vale curan ponen escudos y esas mierdas pero también tiene mucho cc los supports suelen ser famosos por tener mucho cc y tocar muchas las pelotas que te agarran que no sé qué que te que te echan para un lado para otro que te ralentizan que te dejan estuneado que va es un coñazo pues qué pasa que morgana digamos que es el anti stuns vale porque tiene una e que es un escudito que además de dar de dar proteger a un aliado y darle resistencia mágica no bueno digamos que le da un escudito que sí la una especie de resistencia mágica con habilidades ella no sólo eso sino que ese escudito también elimina toda no es que elimine sino que bloquea todo tipo de cc todo tipo de ralentizamiento esto un polimorfia etcétera por ejemplo si una lulu le va a tirar la w al enemigo y justo ese enemigo ese enemigo tiene la e de morgana puesta no la hace animalito si 3 está con la q y tienes el o la e y tienes el escudo de morgana pues no digamos que no te pilla no te estunea no te termina pillando a lo mejor 3 pero no está el esto ni te agarra ni te ni lanza ni ni te estira no porque ya sabéis que la q de 3 da un enemigo pega dos tirones y luego ya te pues va a abalanzar lo que puedes hacer en ese caso con tres es abalanzarte sin más pero los tirones y el estune en sí no están vale si tiene el escudo de morgana pues a mí morgana os aconsejaría haceros mi morgana y sobre todo usar muy bien la e vale porque mucha gente que usa mala la e si la usas en el momento justo y idóneo es increíble yo creo que es de las mejores habilidades del puto juego es un canteo vale eso de bloquear todo tipo de cc a un aliado imagínate a una dc lo que le ayuda una dc tener ese escudo es increíble luego lo bueno que tiene morgana también es que la q tiene un stun que agua que dura una puta salvajada es toda la puta partida que te tiras estuneado como te dé luego el charquito que creas que no está muy bien para pokear y pasa una tontería pero oye se nota el daño en fase línea sobre todo se nota mucho el tema del daño del charquito que hacemos en la propia morgana y luego tenemos la última de que es una especie de bueno tú pillas a todos los enemigos que estén cerca tuyas cerca tuya no le lanzas unas cadenas y al cabo de unos segundos terminas estuneando los a no ser que se se escapen del área no del círculo morgana pues además yo suelo hacerlo del flash ulti para pillar a todos los que puedas no hay una vez estuneados pues lejos de la vida porque si en una teamfight estuneas a tres enemigos por ejemplo es que tienes las de ganar imagínense en una teamfight entras con morgana flash ulti estuneas a tres y ya tus aliados entran y revientan a esos tres es una última además de que hace bastante daño e incluso con ítem full support que es tenéis guías de morgana en mi canal por por si acaso y tenéis algún que otro gameplay por ahí perdido es un support bastante bastante roto muy complejo bueno muy complejo no muy completo quería decir porque el complejo no tiene nada de complejidad es muy fácil de utilizar y lo bueno de morgana es que podéis usar por ejemplo el stun de la q y como dura tanto luego el stun de la ulti o el stun de la ulti y una vez estunea el enemigo tirar la q para no fallarla vale porque es más difícil fallar la q que la ulti evidentemente la ulti solo con que esté cerca al enemigo ya está y le vaya siguiendo y que no se sale para cadena y las tunidas es como la cadena de leblanc por ejemplo pero a varios enemigos a la vez así que si es un personaje muy 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 roto y os aconsejo jugarlo como support y si soy main support os obligo a que os hagáis main morgana o al menos sea de los tres support que más sepáis usar vamos con el tercer campeón vale con el tercer support que sería blitzcrank porque está tan roto blitz es que es muy fácil de usar y eso sí blitz o sabes tirar la q si no das con ninguna q es puta mierda pero si das con q ya está no tienes que hacer mucho más porque es que es muy simple el campeón es una melee y lo bueno que tiene blitz es que tiene mucha presión en línea tú estás en línea te pones a moverte en plan derecha izquierda diciendo te voy a lanzar el gancho si no ahora después y si no después dentro de tres segundos y si no después de tres cuatro así que ten cuidado porque como en el momento en el que vea que estás ahí solo o que no hay un minión delante te pillo con el rancho y te destrozo por eso mismo un cuidado con blitz blitz está muy roto y tiene mucha presión en línea además de que aguanta mucho está hecho más tirando a tanque pero el cabrón como te pide con un gancho estás muy jodido porque es para empezar el gancho que el gancho no es como el de nautilus porque el gancho nautilus tú lo tiras vas a por el enemigo no digamos que tú lanzas el tema de la cuba sale enemigo o chocáis y demás y vale luego tienes el tema de la pasiva les tuneas y tal pero blitz es que es tan simple como te te tira un gancho que encima tiene una alcance bestial te pilla te atrae pum luego te da un uppercut con la e vale que cuando das a un enemigo con la e pues le tiras para arriba y encima después tiene el tema de la r que es un silencio no que tiene bastante rango por cierto que en una teamfight viene bastante bien el silencio sí que dura poco pero da igual porque además de hacer daño y tal jode mucho y puede llegar a joder muchos combos al enemigo imagínate una riven que intenta hacer el combo pum ulti de blitz y se queda como durante un segundo se queda en plan mierda digamos que es bastante más efectivo de lo que la gente se cree y en una teamfight si tú tienes un blitz y pillas alguien con el gancho y luego la y tal créeme que ese enemigo suele morir sin casi siempre a no ser que pides un tanque si pides un tanque pues no pero como pilles al mid o algún campeón que no aguante mucho olvídate de ese campeón porque está está en la mierda luego para la hora de hacerse objetivos blitz está muy bien porque cuando a lo mejor se están haciendo el drink si tienes visión te pones a contra pared y con el gancho tiene mucho alcance aún muchas veces pillas a un campeón entonces le reventes a hostias y a lo mejor hasta terminéis robando el dragón pues ahora mismo digamos que para hacer un engage es la hostia y no engage como tal de meterse la full y tal sino tirando un simple gancho y si das atrás al enemigo a tomar por culo enemigo ya está vale por eso mismo está tan roto blitz y lo que os dije de la presión en línea tiene mucha presión en línea y además si vas por ejemplo con yo que sé un lucian que en r es muy bueno y es muy agresivo si vas con un blitz tiene lo que doble que tiene velocidad ataque corre un huevo y tal luego tiene la q luego tiene la e está bastante bien puedes tirar la q y luego ya una vez cogido la e para alzarle o tirar la e y como está en el aire antes de que quede la tiras la q y así no la fallas porque hay gente que falla la q lo importante que con blitz es no fallar la q si no falla la q y erais el puto amo lanzando q es el puto amo con blitz no hay más vale es muy simple es muy fácil de usar y hijo de que flipas así que aquí va blitz como cuarto campeón es esta lux ya la puse como uno de los mejores adc vale en meta actual y no como tal vale porque en sí lux vale no es una dc o sería una pc en todo caso pero ahora estamos hablando de supports y como support lux la metemos está muy rota vale sí que es verdad que está muy rota en meta actual en gran parte por el tema del bus que os comenté en la guía pasada de los cinco mejores adc es en el que os hablé de lux bot porque el lux está jugando en bot no como support sino como apc y la el bus es del triple escudo no de la w y tal pero bueno eso ya lo arreglaron ya no da triple escudo pero aún así sigue estando muy rota como support digamos que es un support que escuda y dos veces cosa que no está mal es un support que tiene un stun doble ya no es como una morgana que tiene un es un stun que estunea a una persona no no lux puede llegar a estunear a dos personas o incluso puede llegar a estunearte aunque haya minión delante porque como es un doble stun digamos que si a ti te estunea una vez estuneado tú pasale otro stun por detrás y tiene un pequeño rango si tú estuneas a un minion pero el campeón enemigo está detrás también estuneas al campeón enemigo ya sólo con eso es algo a tener en cuenta vale sí que es verdad que el uso por no aguanta mucho y si te toca contra un blitz por ejemplo y blitz te pilla ya estás en la mierda porque como te pilla un blitz te empiezan a dar los dos para el adc y el super y te revientan pero lux porque a mucho mantiene muy bien las distancias su stun tiene un rango increíble tú lanzas el stun y dice no llega no llega no llega y te da y es como digo pero si estás casi en base no me jodas y luego tiene una r que tiene un alcance pues casi de boda a mí ya es bestial además de que tiene mucho gusto vale por eso mismo es uno de estos super que está muy bien cuando toca un su contra aquellos que coño contra casi cualquier campeón que no aguante mucho es la hostia porque como te estunea el lux estás muerto porque te estunea y como te estunea te tira la e la ulti que es el combo entero de lux y eclosión a la e y al final te termina haciendo la vida en un momento pum todo esto vale y que un support te quite tanta vida en así en 0, en un segundo creedme que hace bastante y ahora me están llamando joder mal momento para llamarme vale siento el parón me acaban de llamar al móvil vale y me han hecho unas preguntas un una mierda un bot de estos en el que te hacen preguntas pues de eso de si tienes evidencias del corona y tal como voy a ir al hospital en breve y visitar por unas mierdas que me tengo que hacer por el tema de epilepsia no es nada grave tranquilos pues me han hecho preguntas de eso has tenido algún tipo de fiebre o tal mira de esas preguntas y yo pues no estoy bien yo no sé que no tengo corona no tengo ningún tipo de manera empezó a hacer más de preguntas y no 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 a todas no en plan de no no he padecido de tal no padezco de tal no padezco de tal no padezco de tal no tengo tal no pero bueno así vamos vale me parece bien que hagan esto en parte vale no vaya a ser que claro imagínate que tengo pérdida de gusto de olfato y mierda de esas y claro es un síntoma no bastante grave del corona pero bueno no no tengo corona estoy bastante bien estoy súper top así que bueno estábamos hablando de looks ya sabéis que looks está muy rota por el tema del burst y tal pero bueno vamos a ir con el tema de con el último campeón vale que la guía ya no sé si es muy larga o porque he dejado grabando esta mierda y no sé si me hace mal creo que se ha hecho un poco larga la guía pero bueno vamos a hablar del último campeón que es bardo vale bardo está muy roto en meta actual vale es un campeón que tiene doble stun eso sí bardo de todos los campeones que os he dicho quizá junto con looks pero no bardo sobre todo tienes que saber jugar con él muy bien si sabes jugar bien con él no les da que ha partido vale tienes que ser muy bueno con bardo eso sí si eres muy bueno con bardo es increíble ese campeón cura bastante vale sí que es verdad que no es una cura como la de soraka no de que te cura en un momento y tal no 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 sí que es verdad que bardo deja una mierda en el suelo termina evolucionando esa mierda tú la pisas y entonces te curas o el enemigo la puede romper y tal pero bueno digamos que cura vale y a la par tiene mucho ram lo importante que tiene bardo es como le pasa a pike que tienen un rom de la hostia vale y tiene mucha velocidad movimiento además de que luego tiene un portal que es la e que te puedes meter en el portal y puedes aparecer digamos puedes atravesar paredes con ese punto portal junto con tus aliados a lo mejor puedes gankear al de mid sin que se lo espere ralentizas con el tema de los maps no con las campañitas que vas recogiendo que te recuperan maná además de que también te dan algo de experiencia si no pierdes la experiencia cuando haces rom ya sabéis que al hacer rom pues pierdes experiencia porque no está cerca de los mineros que mueren pero como para recogiendo campanitas pues te dan velocidad de movimiento y vas adquiriendo experiencia y entonces cuando vuelvas a línea pues no has perdido tanta experiencia no por así decirlo por lo que es un campeón un poquito complejito porque luego tiene el tema de la ulti tienes que saberla usar muy bien tienes que saberla tirar tienes que saber cuándo tirarla porque mucha gente que la tira y tú puedes llegar a trolear o a joder a tus aliados muchas veces me pasa incluso a mí de tirar una mala ulti de bardo y joder a mis aliados vale pero bueno aún así es un campeón que jode mucho al enemigo vale es increíble tiene un doble stun también puedes estunear si tiras con la q y hay un terreno detrás estuneas al campeón al que has dado y aunque no le estune le ralentiza muchísimo digamos que bardo es de estos support que es muy support pero también mete bastante el hijo de puta porque parece que no pero te empieza te da con una q también te da dos o tres básicos y dices tío que cojones tío pero con los maps vale que es la pasiva que tiene los bichitos que les persiguen así que bueno digamos que bardo es bastante complejo pero está bastante roto pero sólo si lo sabes jugar muy bien vale si lo sabes jugar bien no renta tanto pero tienes que ser el puto así que nada chicos hasta aquí la guía muchísimas gracias por haberlo visto la guía siento el parón de lo de la llamada pero bueno es lo que hay cosas que pasan luego no me ponga a grabar justo un puto vídeo de 10 minutos o 11 o 12 y justo me llaman es acojonante macho o me envían whatsapp a mano poder cuando nunca me envían no pues cosas que pasan así que nada chicos muchas gracias por el tema de likes muchas gracias por el apoyo con el tema de los comentarios muchas gracias por compartir mis vídeos de verdad que se agradece en la descripción tenéis mis redes sociales tenéis también mi canal de tweets ya sabéis que hago directos si no todos los días casi todos los días vale y por nada más ya se lo que podéis suscribir de manera gratuita en twitch gaming y hasta aquí el vídeo un placer y hasta el siguiente